el objetivo de este vídeo en los próximos 3 minutos y 38 segundos es explicarte cómo puedes exportar un levantamiento topográfico de la estación o del simulador para poder exportar los datos del levantamiento que se hizo o se simuló vamos a ir a la opción transfers que es el número 4 puedo bajar con las flechas o puedo oprimir el número 4 como quiero exportar escojo la opción número 1 o si estoy sobre ella le digo ok me pregunta que si va a un usb esa usb se la conectamos a la estación y me dice que si son las medidas y los puntos puntos bases o los vm que si es un único trabajo y que si el trabajo es v1 en este caso si eso es lo que me interesa si no fuera ese pues le daría f3 para buscar en un listado los diferentes trabajos que hay y poderlo seleccionar me ubico sobre él y le digo ok le doy f4 me pregunta que lo va a almacenar en remover memory jobs voy a darle yo voy a crear una nueva carpeta esta carpeta la voy a llamar con mi código en este caso voy a poner mi cédula 16 7 8 8 0 12 ok f4 y le doy f1 para continuar me pregunta que si el formato va a ser ASCII si le dejo ese formato que si el archivo se va a llamar v1 si y la extensión va a ser txt le doy f4 acá me indica que el delimitador va a ser por comas que las unidades son metros que están los campos por id por este por norte por hate y por code y por info le doy f4 para que continúe y él ya me indica que si desea transferirlo le digo que si f4 y ya quedó creado una carpeta con esa información donde encuentras la información pues vamos a ir al explorador de windows y en el explorador de windows vamos a ir a mis documentos a mis documentos vamos a de acuerdo leica flex line y entonces leica flex line queda una carpeta que se llama remover memory y hay una opción que se llama jobs y ahí aparece la carpeta que acabé de crear dentro de esa carpeta están dos archivos unos con los piece point y otros con los major point usted deberá enviarme esta carpeta comprimida para yo poder verificar si efectivamente hizo el levantamiento de una forma correcta